¿Los reconoces? Es posible que digas que no, pues esta es una saga de juegos muy popular en Japón, pero no tanto fuera del país del sol naciente. Su primera entrega fue Kikikai Kai, la cual fue exclusiva de Japón en su versión de arcade, aunque tuvo muchas conversiones para diversas consolas como la Famicom, la PC Engine y la MSX2, y posteriormente para Windows, basándose en otros juegos clásicos como Comando, donde controlamos a una sacerdotisa que debe regresar al otro mundo a los espíritus que están deambulando por el mundo de los vivos, así que a punta de talismanes iremos derrotando fantasmas, demonios y demás criaturas de la mitología del Japón feudal conforme avanzamos en los niveles y al final llegará el jefe correspondiente. Por cierto, fuera de tierras niponas el juego salió de forma no oficial y se llamó Night Boy. Este primer título fue un éxito en Japón, y gracias a ello unos años después se lanzó una secuela para la Super Nintendo llamada Pocky Rocky, esto en 1992 en Japón y en tierras americanas en 1993. La base del juego es la misma pero con algunos añadidos, comenzando con el estilo visual que es similar pero mucho más detallado, además ahora tenemos más tipos de disparos, más movimientos y por supuesto veremos más enemigos en pantalla, llevando la dificultad a otro nivel pero a su vez haciendo el juego mucho más divertido. La historia nos dice que los espíritus del juego pasado fueron controlados por una oscura fuerza, así que Rocky, un tanuki que es parte de ellos, corre a donde la sacerdotiza Pocky para pedir su ayuda nuevamente, y así ambos se embarcan en esta misión para nuevamente devolver la paz a nuestro mundo. Algo que hizo único a Pocky y Rocky es que en esa generación salieron muy pocos juegos de este estilo pues la mayoría de shooters eran naves y eso le dio un toque muy fresco al género, más allá de que el juego sea demasiado japonés. Lo que realmente importa aquí es que es muy divertido, sobre todo si se juega a dobles. Sí, jugando un solo jugador también se disfruta, pero deberás ser muy paciente y calcular cuándo avanzar, pues la dificultad es bastante elevada y muy pronto podrías estar viendo el game over, aunque siempre puedes continuar a intentarlo de nuevo, ya que tenemos afortunadamente continuos ilimitados. Este título es un clásico y una joya del catálogo de la Super NES, y aunque desafortunadamente no vendió muy bien, sí le alcanzó para lanzar un par de secuelas que mantienen los elementos base con algunos añadidos, pero que son aún más raros de encontrar físicamente, y por estos tres juegos te pueden llegar a pedir un riñón, dos litros de sangre y medio hígado. Claro, si quieres tenerlos en su versión física y original, pero siempre puedes recordar a la vieja confiable como la de emulación, y estas eran las únicas formas de poder disfrutar de estas entregas. Hasta hace un par de meses, pues ahora tenemos un remake de la primera entrega que se lanzó en abril de 2022 para PS4 y Nintendo Switch. Lo primero que te diré es que el juego luce hermoso, visualmente han hecho un gran trabajo de pixel art, con modelos coloridos y escenarios que se sienten con mucha vida. También el aspecto sonoro es fantástico, y llevaron a otro nivel el gran trabajo que ya se tenía realizado en entregas anteriores. El control se siente exactamente igual y se juega exactamente igual, pero en este aspecto no había nada que modificar, pues la fórmula sigue siendo tan divertida como lo fue hace casi que 30 años. Aunque, si eres de los que disfrutó de la entrega original, te darás cuenta de inmediato que la dificultad ha sido incrementada, y sí, de por sí el juego original ya era difícil, pero ahora estamos ante un juego muy desafiante, que pondrá a prueba tu paciencia y tus reflejos, y créeme cuando te digo que necesitarías varios intentos antes de poder pasar a una sección del juego. Afortunadamente contamos con un guardado automático, por lo que si te frustras, puedes dejar la partida y continuarla después de ser el último punto de control, cosa que estoy seguro harás varias veces. Ahora, no todo lo que te reduce es oro, pues desafortunadamente sí encontré un par de errores que le quitan puntos. El primero es con el tema de la dificultad, pues para comenzar tenemos la dificultad fácil y difícil, sin embargo, cuando juntemos 3.000 monedas, habilitaremos la dificultad fácil. A lo que yo me pregunto, ¿no hubiera sido mejor que estuviesen habilitar las dificultades fácil y normal y desbloquearla difícil? Y el otro punto es el más negativo, y es que no entiendo por qué alguien aprobó la idea de que el modo multijugador también estuviese bloqueado, y que para poder desbloquearlo tuvieras que terminar el juego en modo normal o juntar 10.000 monedas. ¿Es en serio? Es increíble que sea así, pero bueno, es lo que hay, y si queremos disfrutar al máximo el juego, primero habrá que terminarlo al menos una vez, lo cual no es nada sencillo. Para concluir, puedo decir que con todo ese par de pecados, este remake es un gran juego, es ideal para un nuevo público como para los nostálgicos que quieren revivir momentos de años atrás. Y sí, es muy difícil, pero es disfrutable y divertido, tiene ese factor que te hace querer reintentarlo una y otra vez hasta lograr pasar al nivel donde estamos atorados. Así que sí, este remake sí vale la pena adquirirlo y no dejarlo pasar. Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchas gracias por haberme visto. Si te gustó, mucho te agradeceré tu like, suscripción y bueno, ya sabes el resto. Yo fui Alex y nos veremos en el siguiente video. See you later.